Tenemos en línea ahora a Martín Bazán, que es su director de CB Consultora. Hola Martín, Nicoyacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, muchas gracias por la invitación. Todo bien, acá aprendiéndonos el preámbulo, viste que ahora hay que recitarlo. Todo va cambiando, todo va cambiando. En esta Argentina hasta el preámbulo cambia. Tal cual, no sé que tan contento estaría de más Alfonsín de que sea temaz el que se lo está recitando, pero es otra historia esa. Sí, Martín, bueno, contame qué venís olfateando, que nos está pasando como opinión pública de cara al balotage que nos acecha. Bien, sí, nosotros la semana pasada, ni bien terminadas las elecciones generales, salimos a medir para saber, digamos, de dónde arrancan cada uno de los candidatos estas carreras y al balotage, ¿no? Esta, fíjense que pasó una semana y políticamente, en términos de noticias, fueron como meses de información que pasó por delante desde la elección hasta ahora. Bueno, tiene que ver un poco con la dinámica que va teniendo la opinión pública, ¿no? En estos momentos tan importantes para la Argentina. Pasó un poco lo que tenía que pasar, no sé si es sorpresa, ¿no? Tal vez decisiones que no se animaron los dirigentes de un lado o de otro a tomar antes, terminaron decantando ahora con la excusa o motivación del resultado electoral. Sí, que también eran bastante previsibles. Después vamos a ver también en el estudio que nosotros hacíamos que los votantes creo que ya estaban divididos de esa manera, ¿no? Estaban los votantes más duros de Juntos por el Cambio que quizás no veían con tan malos ojos a Javier Milley. Y quizás los votantes más del radicalismo o de Juntos por el Cambio más blandos, bueno, sí, en un posible balotaje entre Massa y Milley, o terminarían votando en blanco o se inclinaría alguno hasta por el propio Massa, ¿no? Teniendo en cuenta el espanto que los podía unir a Javier Milley. Sí, sí, sí. Bueno, y entonces en ese trabajo, ¿qué tienen visto? Sí, 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 sí. Porque, digamos, incluso en nuestra ficha técnica tenemos un margen de error de 2.4, nos da una diferencia de menos de un punto, así que hoy no podríamos decir que hay uno u otro arriba, sí nos dio un punto por encima Javier Milley, pero bueno, muy revertible, ¿no? Ahí Martín, totalmente. Te interrumpo un segundito para que nos hagas una precisión técnica, y es nos cuentes a la audiencia general cómo es que funciona el margen de error. Porque por ahí siempre decimos el margen de error, bueno, no, hay una proyección de esos puntos que se pueden sacar todos a uno y atribuir todos al otro, ¿no? Sí, totalmente. El margen de error es un cálculo matemático que hace, hace, teniendo en cuenta de que nosotros no podemos encuestar a toda la población, ¿no? Si no sería un censo. En este caso son encuestas, que son estudios de opinión pública, en los cuales uno toma una muestra del total de la población, y de esa muestra, bueno, hay ciertos márgenes de error. Dependiendo del tamaño de la muestra es el margen de error, eso está estandarizado. Exactamente. Se puede hacer con una calculadora muestral, bueno, para tantos casos, en un universo, digamos, en un total de la población de tanta cantidad de gente, el margen de error se calcula porcentualmente. Bueno, en este caso, con la ficha técnica que tenemos, con la cantidad de casos, es 2.4. Por lo cual, la diferencia entre uno y otro candidato, hoy a nosotros nos estaría dando por debajo de ese margen de error, por lo cual se puede modificar. Y el margen de error proyectado implica cualquier mezcla, digamos, como pasa en la realidad, pero la máxima sería que esos 2.4 se le saca a lo que tenés proyectado para el perdedor, y se le suma todo al ganador, o al revés. Claro. Podríamos estar hablando de un Sergio Massa, digamos, 1.4 por encima, o un Javier Milei, 3.4 por encima de Sergio Massa. Yo me inclinaría un poco por uno mucho más parejo, ¿no? Y bueno, en ese escenario, bueno, 41.6 para Milei, 40.4 para Massa, 10.4 nos dijeron que votarían en blanco, un número bastante alto, pero que creo que se podría incrementar incluso. ¿Esto lo midieron cuándo? ¿Esto fue entre el 23 y el 24 de octubre? Fue lunes y martes de la semana pasada. Ok, ¿ya se empezaba a hablar? ¿Ya estaba corriendo la campaña por el voto en blanco? No tanto, eso empezó el miércoles. Exactamente, y aún así tenemos un 7.5 de indecisos, que creo que ese 7.5 de indecisos, gran parte podría llegar a ir al voto en blanco también. Mira, mira. Y bueno, en la proyección de votos afirmativos, que son los que realmente se terminan teniendo en cuenta, recordemos que técnicamente en esta elección, bueno, se cuentan votos afirmativos, nos quedaría 50.7 para Javier Milei, 49.3 para Sergio Massa, es 0.7 la diferencia entre uno y otro, muy ajustado, pero nos sirve para tener en cuenta, bueno, que desde el inicio de esta carrera hacia el Balotage, los dos candidatos arrancan de una posesión muy pareja. O sea que con el impacto, porque es interesante, el lunes-martes estábamos shockeados, digo, la sociedad, uno podría pensar que estaba shockeada, no sé si por el fracaso de Milei, pero por el triunfo de Sergio Massa, ese fue el cisne negro de esta rueda, ¿no? Y aún con eso, sin procesar, los resultados te daban tan parejitos. Sí, sí, desde ese día los resultados fueron muy parejos. Algo a tener en cuenta, que también nos sirvió para saber desde dónde arranca cada uno de los candidatos, en ese momento los votos de Patricia Bullrich, ese 23% de Patricia Bullrich, el 46.6% de ese 23% iría hacia Javier Milei, un 27.5% iría hacia el voto en blanco, y un 14.1% iría hacia Sergio Massa, ¿no? O sea que eso sería el elemento blando, porque viste que hay una lectura, no sé si vos la hiciste o la compartís, de que el votante radical, un poco lo dijiste, ¿no? Ya se fue, de Juntos por el Cambio, la elección, ¿no? Sí, totalmente. Pero digo, claro, pero el poco votante blanco que quedó, blando que quedó, es este, ¿cuánto me dijiste? ¿De voto en blanco? No, 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 voto que se va con Massa. Ah, con Massa el 14.1%. 14%, ese 14% es lo que, es el elemento radical la retista que quedó en la alianza de Juntos por el Cambio en la elección anterior. Sí, por eso un poco por ahí hablaba que las divisiones políticas que se dieron después del día martes, quizás socialmente en términos de votantes ya estaban dadas, ¿no? Cada uno de los votantes sabía qué sector dentro de Juntos por el Cambio se veía representado. Entonces, bueno, las decisiones estaban al caer, podríamos decir. Perfecto, perfecto. Porque ahí sacaban alguna cuenta sobre que el 60% de los votos de Patricia Bullrich tenían que irse con Billet para tener una cierta posibilidad. Bueno, con los números que vos traes, está claro que con 60 estaría mucho más tranquilo que ahora. Sí, sí, nosotros hoy tenemos ese 46%. Es cierto que con un CES, entiendo que es a lo que aspira la libertad avanza de tratar de captar votantes de Juntos por el Cambio y llegar al 60%. Ahí sí tendría algún tipo de chance más. Teniendo en cuenta de que Javier Milei logra descontar de esa diferencia que tuvo en las generales de 6 puntos, bueno, captar ese 46% lo acerca un poco más a Sergio Massa. También logra captar algunos votos más que Massa de Schiaretti. Ok. No así lo puede hacer con la izquierda, que si bien es el 2%, 2 y pico por ciento, en una elección tan pareja termina siendo fundamental, ¿no? Y van a ir a buscar los votos de todos. Ayer hubo un pronunciamiento de la izquierda bastante claro, pero habrá que ver qué hace el votante de la izquierda, ¿no? Sí. Que en general había, no sé si esto lo tienen medido o lo tenés percibido al menos, el votante de la izquierda es un votante de convicción en algún punto, pero también era el voto reniegue en algún momento, ¿no es cierto? Que estaba renegado con todo, que se yo, votaba a la izquierda. No sé si eso sigue existiendo, porque claro, se volvió tan dura la izquierda, una cosa es que no metiera a un diputado, pero cuando ese diputado es, no sé, Bregman, entonces ya no sé si lo ponés para quejarte. Sí, ¿sabés qué? Que se dio una particularidad y era algo que yo, uno desde el análisis político y de haber estudiado ciencia política, hay cosas que todavía no logra entender y se le complican para entender de la política argentina. Y antes de iniciar toda la carrera electoral, nosotros veíamos que muchos votos de la izquierda, de la elección pasada, que había votado quizá Nicolás del Caño, se iba con Javier Milei. Pero, como decirte, un 60% de esos votantes. Y entonces yo, se me complicaba para entenderlo, entonces voy y le pregunto a una militante, amiga militante de la izquierda, y le digo, ¿cómo puede ser este fenómeno? Y ella me lo esclareció muy bien, digamos, era el voto, este que vos decías, un poco de disconformidad con el Estado, con cualquier partido político, y terminó yendo a Javier Milei. Hoy nosotros creemos que ese voto ya se fue, digamos, ya se le fugó a la izquierda, por eso termina siendo una elección menor, y hoy los votos que quedaron en la izquierda, la mayoría termina yendo para Sergio Massa. Ok, ok. A pesar del pronunciamiento de ayer, donde dice, no podemos votar a Milei, pero tampoco a Sergio Massa. Porque ese es otro tema. Para mí está bien que los dirigentes y los partidos se pronuncien, es parte de cómo debe ser el juego del balotage. Ahora, ¿cuánto puede, a ver, tener de efecto eso en el voto real? Bueno, eso es una cosa abierta, ¿no es cierto? Todavía no se sabe. Sí, y otra cosa que es cierta también es que el votante hoy es bastante dueño de su decisión, por más que ningún político, incluso el descreimiento hacia los políticos es bastante importante hoy, y por más que alguien diga, nadie tiene la influencia tal de decir, bueno, vamos con este candidato y termina siendo influyente sobre una gran cantidad de votantes. Incluso vemos que el votante vota cosas muy distintas cuando son elecciones provinciales, cuando son elecciones municipales y cuando vota a presidente. Totalmente, y ahí hay una trampa de la Unión Cívica Radical cuando trata de mezclar todas esas razones y constituirse en un partido nacional que no sé si es, es un conjunto de elecciones exitosas a nivel local. Por eso no lo vuelve un partido competitivo a nivel nacional. Y que incluso por eso no pudo tener en la Unión Cívica Radical ningún candidato a presidente. Ni un precandidato pudo tener. Claro, ni un precandidato. Si no hubiera tenido por lo menos, incluso se barajaron muchos nombres y ninguno estuvo o tenía la intención de voto como para estar peleando a Lenny, a Horacio Rodríguez Larreta, ni a Patricia Bullricho. ¿Qué número le pones Martín si es que lo tenés? Vuelvo, es medido o intuido al voto nacional de la Unión Cívica Radical. ¿Qué sería el voto camiseta, el voto boina blanca, como sea? ¿A dónde iría ese voto? No, 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 no. Digo, es el 3% del padrón electoral, 4% a nivel nacional. No, a nivel nacional yo le pondría bastante más. Mirá. Un 15%. 15% es el votante radical, radical. Sí, sí, sí. Mirá. O quizá un poco más en algunas provincias del interior. Ah, no, por eso, por eso. Pero yo digo a nivel nacional, no en las provincias. A nivel nacional, no, sí, un 10% como mucho. Ok, claro, yo digo la traducción nacional de ese voto que en las provincias puede ser importante. Pero bueno, cuando han ido con candidatos propios no sacaron, en las últimas elecciones que fueron con candidatos propios no sacaron más que eso. No, incluso en algunas elecciones, recuerdo ahora rápidamente el 3 y el 4%. Por eso digo que para mí el número es ese. Sí, 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 mucho menor. Yo me imaginaba a nivel, teniendo en cuenta las estructuras provinciales. Pero bueno, después eso no se traduce en un candidato, sobre todo también porque muchos candidatos de la Unión Cívica Radical han sido del interior. Y bueno, teniendo en cuenta, de ciertos candidatos del interior lo vimos con Juan Schiaretti, que no logró trascender la frontera de la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y de Schiaretti, ¿qué onda con Schiaretti? Me decías la mayoría de los votos se van con Milley, pero ¿qué mayoría, qué número? Bien, con los votantes de Schiaretti nosotros tenemos que un 37% de los votantes de Schiaretti se van con Javier Milley, un 26.5% se van con Masa, estamos hablando de cada 10 puntos de diferencia dentro de ese 7%, un 19.3% en blanco y un 17% de indecisos todavía. Yo haría una salvedad con el votante de Schiaretti, hay una gran diferenciación entre los votantes de Schiaretti de la provincia de Córdoba, en donde pesa mucho el antiquisnerismo más que el peronismo federal. Y en otras provincias del interior donde votaron Schiaretti, bueno, ahí pesa más el peronismo federal y ese voto iría. Sí, o sabés qué, el voto, ese no era un voto bronca como el de la izquierda, pero era el voto, se volvió un personaje querible por su participación en el debate presidencial, sobre todo en el primero, y dadas las macanas que se mandó Milley, mucho voto de, a ver, del que hubiera ido a Milley y no se animó, o qué sé yo, terminó yendo a Schiaretti como una suerte de voto testimonial, una cosa rara. Sí, un crecimiento bastante importante entre las PASO y las generales también de Juan Schiaretti, que logró captar votantes de todos, me parece, los que no encontraban... Era el voto en blanco, era el antesar al voto en blanco, digamos. Exactamente. Sí, sí, sí. Que no se sentía identificado con ninguno de los candidatos y vio quizá en Schiaretti un gestor, alguien que tenía... El comodín, me parece que ni un gestor, ¿eh? Era como de, ay, qué pongo, vamos a Schiaretti, que estuvo divertido y qué sé yo, pero hacer una traducción, como que todos esos votos son un apoyo al liderazgo de Schiaretti, me parece que es erróneo. No, no, sí, totalmente, totalmente, un Schiaretti que quizá no pudo plasmar ni siquiera en la provincia de Córdoba, por eso hablaba también un poco de la diferenciación y cómo el votante elige, de acuerdo a la elección que se dé, un Schiaretti que tiene una imagen positiva en Córdoba de más del 70%, ni siquiera logró ganar acá a nivel nacional. Efectivamente. ¿Es cierto que la definición de Schiaretti va a tener mucho que ver con esto, con ver las encuestas de lo que su electorado hará? ¿O crees que no habrá definición de Schiaretti? Yo creo que no va a haber una definición explícita de Schiaretti, sobre todo porque le jugaría muy en contra provincialmente y apoyar a Sergio Massa, que es donde hoy se encuentran más cerca. Ah, no, yo creí que una definición a favor de Milley, por eso. No, no, yo creo que una definición a favor de Milley sería más difícil todavía. Ah, mirá, 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 bueno, entonces está claro. No, porque además el electorado de Córdoba, que es un electorado aguerrido, memorioso, no rencoroso, pero memorioso, probablemente tiene presente la jugada que le hizo Massa a Schiaretti en la elección anterior, cuando lo dejó colgado del pincel. Sí, totalmente. Incluso un Juan Schiaretti que hoy todos estarán dentro de Juntos por el Cambio, un Juan Schiaretti que propuso hacer un frente de frente a Juntos por el Cambio y que le podría haber dado el 7% que le faltó para entrar al balotage. Probablemente. Hoy una figura que seguramente muchos estarán diciendo por qué no lo han incorporado. Porque eligió la puerta equivocada, me parece. Sí, me parece que golpeó en la puerta. No es cierto, que era la de la reta, que está de malas la reta, viste, que no tiene ahí un plafón electoral propio importante. Sí, que se lo vio con otro tono igual después de, no sé por qué todos ahora salieron a hablar con un tono presidencial, incluso el propio Gerardo Morales, quizás era antes, cuando tenían que arrancar la campaña, ¿no? Claro, sí, 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 ahora. Pero bueno, como siempre Martín, te agradezco un montón por la charla. Ahí tenemos entonces el panorama de una elección muy, muy reñida, pero esto es lo que tenés ocultado lunes y martes después de la votación. Charlemos cuando tengas algo más, avisanos, porque bueno, tenemos los pronunciamientos en el medio de la Unión Cívica Radical, de Macri y de Bullrich, la crisis del combustible. Probablemente algo pasó con todo esto. El llamado al voto en blanco, uf. Seguramente va a haber movimientos y bueno, estamos con ustedes para ir charlando lo que vaya pasando. Avisá y lo charlamos, abrazo grande. Muchísimas gracias, hasta luego. Es Martín Bazán, que es subdirector de CB Consultores. Así que se viene eso, una elección pareja, cabeza a cabeza.